La OCU está en el punto de mirar al gobierno. Efectivamente, a raíz de una denuncia de Facua, el Ministerio de Consumo lleva nueve meses investigando 47 convenios que la OCU tiene con grandes compañías para comprobar que las comisiones que cobra por clientes son legales y si podrían poner su independencia en entredicho. Hemos invitado a un portavoz de la OCU, por supuesto, a entrar en este programa para explicarnos qué está pasando. Han decidido no intervenir. Rubén Sánchez sí ha decidido intervenir. Es secretario general de la Asociación de Consumidores, Facua. ¿Qué tal, Rubén? El Ministerio de Consumo en la sombra. ¿Qué es lo que está investigando el gobierno a raíz de vuestra denuncia? No sé si decir contra vuestros compañeros o no, contra esa otra organización. Bueno, hay otras organizaciones de consumidores que sí consideramos compañeros. Nosotros a la OCU la consideramos como una entidad que tiene relaciones un tanto peculiares en el mercado, que cobra comisiones de empresas a cambio de captarles clientes con la publicidad que hace de sus servicios. Por tanto, nos parece que la labor que desarrolla la OCU en ese ámbito en concreto está muy lojos de lo que debería ser una asociación de consumidores auténtica. Eso es lo que hemos trasladado al Ministerio. Hemos detectado multitud de casos en los que está haciendo publicidad de forma clara de empresas, de productos y servicios de grandes energéticas, compañías de telecomunicaciones, aseguradoras, donde viene a decir que ha logrado una oferta especialmente buena y que la gente lo contrate. Y luego se lleva una comisión a cambio por cada cliente que le ha captado a esa empresa. O sea que, claro, una asociación de consumidores, en la mente de todos nosotros, está para denunciar abusos. Vamos a decir, y tú lo que sostienes y lo que habéis denunciado es que ellos lo que hacen es cantar bonanzas. Hasta ahí, yo entiendo que quizá no habría nada punible, pero igual sí en el momento en que cobras, ¿es así? ¿O ya solo el hecho de alabar a una empresa, no hablo éticamente, sería ya incumplir una ley? Mire, imagina que nosotros hacemos un estudio comparativo sobre las tarifas del sector energético, el sector del gas natural, y decimos que una determinada empresa tiene la oferta menos cara o más barata del mercado. Hasta ahí no habría ningún problema. Si ese estudio ha incluido a todas las empresas del mercado, si ese estudio es absolutamente transparente, bien hecho, no pasa nada. El problema es cuando decimos, aprovecha la oportunidad, contrata ahora la tarifa de esta empresa, no pierdas este momento. Ya eso empieza a oler raro, porque suena a publicidad comercial, la publicidad de toda la vida. Pero si además encima esa empresa después nos paga, nos paga una comisión por cada cliente que hayamos conseguido, que se dé de alta a través de nuestra página web, nosotros entendemos que eso vulnera claramente, no ya elementos éticos, sino la normativa de protección al consumidor, que dice muy claramente que las asociaciones de consumidores tenemos que ser independientes de los operadores del mercado y, por supuesto, de los gobiernos, y también tenemos que eludir cualquier tipo de promoción comercial, de publicidad de productos y servicios de empresas. Aquí la publicidad está clara, pero todavía se ve más grave, como tú decías, cuando hay una comisión de por medio. ¿Tenéis idea de cuánto dinero estamos hablando? Bueno, eso lo debería contar la OCU. La OCU ha tenido una enorme opacidad en relación a esos acuerdos que trascendieron, comenzaron a trascender porque nosotros hicimos que el Ministerio de Consumo nos lo facilitara. Tuvimos que presentar una queja al portal de transparencia, al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, porque no nos facilitaba los convenios de la OCU, los convenios con empresas, y ahí fuimos analizando uno a uno y viendo esas comisiones. Pero, además, no solamente nos quedamos con que habla de una empresa, dice que su producto sería uno de los mejores o el mejor por determinadas cuestiones y, además, invita a contratarlo a un supuesto precio especial, en muchos casos con comisión detrás. Es que también hemos detectado, por ejemplo, cómo la OCU llega al extremo de avalar la calidad de servicios ofertados por empresas. Eso ya está muy fuera de lo que sería el elemento de independencia. Está avalando en sí misma la calidad que le va a dar una empresa. Dice, en algún estudio comparativo, que han sido analizados los servicios por expertos de la OCU y luego hemos averiguado que la OCU no había realizado el estudio. El comparativo lo hace una empresa, en este caso una correduría de seguros, que a la vez es la que consigue captar a los clientes a través de ese estudio comparativo de la OCU, una calculadora o un comparador que tiene en su página web. También, en algún caso, hemos visto, como decía, que había logrado una oferta especial para sus socios y simpatizantes, un servicio gratuito de un intermediario financiero para contratar la mejor hipoteca. Y resulta que ese intermediario financiero se lo da gratis a cualquiera. No hace falta que tenga vínculos con la OCU, entras en su web y te lo da. La diferencia es que con la OCU se lleva una comisión de un porcentaje que puede representar unos 300 euros en una hipoteca media si firmas con ese intermediario a través de la OCU. La comisión, evidentemente, se la lleva la OCU. También hemos llegado a ver cómo habla de que compara los mejores productos del mercado, los mejores servicios del mercado, en el caso también de seguros de salud, y vemos cómo excluye a determinada empresa que es líder en el mercado. Es decir, hace un estudio comparativo, dándote a entender que... Sí, te entiendo. Son estudios sesgados. Te corto porque quiero leerte, me acaba de llegar la respuesta de la OCU, que, repito, no ha querido entrar en el programa. Es una respuesta de 237 párrafos, que evidentemente desmiente todas las acusaciones. Así lo que he podido leer rápido... Hay dos párrafos que me llaman la atención. Desde el comienzo de su actividad, la OCU ha cumplido de forma escrupulosa con todas las obligaciones impuestas que garantiza la independencia de sus actuaciones, en particular con las obligaciones que impone la ley general, la LGDCU, en materia de transparencia en el marco de colaboración. Papá, dice, todas las actividades llevadas a cabo de forma legítima tienen como objetivo mejorar la posición en el mercado de sus socios y de los consumidores en general, atención, y ahí vamos donde tú hablabas, o de lo que tú hablabas, facilitándoles el acceso a diferentes bienes y servicios en mejores condiciones de información y de mercado, garantizando la independencia de la organización. Actividades que son comunes en la actuación habitual de las organizaciones modernas de consumidores y luego ya denuncian los ataques injustificados de FACO. Y debajo hay un anuncio de la taglatela. O de cualquier marca sin decir el nombre. Realmente la OCU no está, digamos, rebatiendo ataques, porque primero no son ataques, son hechos que exponemos al Ministerio y que pedimos al Ministerio de Consumo, primero, que valore si eso es legal, si lo que está haciendo la OCU es legal. Nosotros entendemos que está incurriendo en ilegalidades, en prácticas que la ley nos prohíbe a las asociaciones de consumidores, y por tanto si está incurriendo en ilegalidades debería abrirle un expediente de expulsión. Bueno, puedo decir que por mucho menos de lo que está haciendo la OCU, hace unos años Ausbank fue expulsada del registro de asociaciones de consumidores. Luego con Ausbank hubo otra movida mucho más gorda. Es que esa es la gorda. Javier Chicote, en un lugar de zona, rápidamente. Sí, ¿cómo veis esta situación? O sea, ¿puede una asociación de consumidores lucrarse ofreciendo ofertas? Yo voy a... Bueno, antes que nada, Rubén, me has mencionado Ausbank y ya tú y yo sabemos por qué, se me han puesto los valores de punta. Es una causa de corrupción, igual que terminó en la audiencia nacional y... Quería que era una exnovia. Y Rubén estuvo... No, voy a intentar... Ya que no ha querido... Me ha extrañado que los portavoces de OCU no hayan querido atender. Yo conozco a dos de ellos porque coincido habitualmente en otro programa de televisión y se trató este asunto. Tengo arrendados mis servicios en distintos lugares. Muy feo. Terrible. Y... No puedo decirlo. Sí, sí, sí. Me cago, ¿eh? Venga, vamos. Y bueno, lo que explicaban, yo no sé, simplemente transmito, es que para hacer un servicio a sus asociados les consiguen una tarifa muy buena de no sé qué, de gas o de lo que sea, ¿no? Entonces tú si eres asociado a la OCU dices, ah, oye, pues esta oferta que me trae la OCU me gusta. Comercial de toda la vida. Como un comercial, sí. Entonces, es un trabajo comercial, no sé si lo puede hacer una organización de consumidores o no. Entonces se ascriben a esa oferta que les hace la OCU y la OCU les cobra una especie de canon por la gestión de, no sé si esto se puede considerar un beneficio o qué, pero lo que decían era que era básicamente la gestión de la gente que está trabajando dentro de la OCU en esa captación, en esa negociación con las empresas. ¿Y si un periódico cobrase de un partido por decir que esas declaraciones tienen más credibilidad que las otras, casualmente? No, eso no se podría. O sea, hay una parte ética, yo no sé, ya no entro en la legalidad. Eso no se podría hacer, pero los periódicos les ponen propaganda electoral también, por ejemplo. Entonces. Sí, pero no es información. No, desde luego. Es que lo que estás describiendo es absolutamente inmoral. Una organización de consumidores no está para eso, no está para hacer negocio aprovechándose de su posición como organización de consumidores que va a ofrecerle un mejor servicio a este grupo. Entonces, que está claro que es inmoral, ninguna duda. Pero que sea ilegal ya es más complicado, por eso se está estudiando, ¿no? Porque evidentemente la legislación es muy compleja y se pueden acoger a cualquier laguna. Pero eso es inmoral absolutamente y eso es criticable y no me quiero ni imaginar lo que le estaría cayendo a Facua si fuera esa organización la que se le habría pillado haciendo este tipo de cosas, porque le habría caído la de Dios. Entonces, porque la OCU, acabo con lo siguiente, la OCU es una organización que ya ha tenido malas prácticas denunciadas y que todo el mundo ha podido ver. Solo me acuerdo de una y es que a pesar de cobrar subvenciones ni siquiera difundía cuál era el sueldo de su dirigente, ¿no? Entonces, eso ya es una mala práctica que se une mucho. Ni lo sigue difundiendo todavía. No lo sabemos. No sabemos cuánto gana al año nadie de los que dirigen la OCU, ni por dinero que directamente reciba de la OCU, ni por dinero de las empresas vinculadas a la OCU, porque la OCU es un entramado internacional que está en un número importante de países. Una de las sedes de esas empresas está en Luxemburgo, que es un territorio casualmente de baja fiscalidad. Y nadie sabe o no trasciende públicamente cuánto cobran los señores que dirigen la OCU, por ejemplo, por pertenecer al consejo de administración de esa entidad, de Euroconsumers S.A., por ejemplo. Esos salarios creo que deberían ser públicos, porque somos organizaciones que recibimos dinero público. En el portal de transparencia de FACUA podéis ver cuál es mi salario cada año y el de los otros dirigentes de mi organización. Bueno, esa falta de transparencia también tendría que estar investigándola el Gobierno. En cualquier caso, como decía, creemos que esto es ilegal. Si lo es, hay que tomar medidas y si no lo es, hay que cambiar la ley, porque no se puede permitir que una organización que tiene que controlar el mercado, que tenemos que enfrentarnos a los fraudes de las empresas, por otro lado estemos recibiendo dinero de esas mismas empresas. ¿Qué credibilidad tendría FACUA si hoy dijéramos algo de una cadena de supermercados y resulta que esa cadena de supermercados nos está pagando dinero? Bueno, cambiar la ley, Rubén, ya es un tema a mayores, ya veremos, pero sí es verdad que estaremos muy atentos a ver dónde queda esto. Gracias.